TIRNOSITOS REBORN Hola que tal una vez mas, soy Francisco Javier de TIRNOSITOS REBORN y vamos a tocar el tema de la limpieza o baño de nuestro bebe con su bebe les envio esponjitas como esta y si no lo hice es porque apenas las conseguí, no tiene mucho entonces podrían conseguir una esponja como esta y vamos a necesitar agua agua de preferencia que sea agua de garrafón ya que la del grifo puede estar un poco zarrosa y al final le deja una capa como de polvo blanco a nuestro bebe entonces mejor usar agua de garrafón y la esponjita y también un trapito o una toallita suave para para bebe para secarlo para este video voy a utilizar una vez mas a Lucía que es esta bebe que ya me sirvió de modelo para varios videos que aun no subo esta bebe de pronto se irá a vivir a Baja California Sur con su mamá Itzel Camacho entonces vamos a iniciar con el baño humedecemos la esponja y la exprimimos muy bien que solamente quede húmeda que no quede mojada y la forma como pasamos la esponja sobre la piel del bebe es con contactos perdón osea con puras presiones sin tallar o frotar únicamente así y después secamos la parte con la toalla de la misma forma solamente presionando sin frotar en el caso que haya una mancha muy grande o este muy sucia la pieza que en este caso no lo esta pero bueno vamos a simular que si lo que podemos hacer es frotar un poco pero sin hacer fuerza solamente con la fuerza y presion que ejerza la esponja asi como aqui lo voy a hacer asi nada mas asi sin hacer mucha fuerza nada mas con deslizando la esponja y bueno secamos y asi vamos a hacer con todas las partes del bebe que son los brazos y la cabecita en este video se supone que tendria que mostrar tambien hasta la cabeza pero creo que se puso stop o el celular dejó de grabar por lo que pido una disculpa pero bueno ya se dan una idea de como es y nada mas van a repetir el mismo proceso en todas las partes del bebe bueno gracias espero les haya gustado y les sea útil soy Francisco Javier de Tiernositos Reborn hasta el proximo video gracias 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 por ver el video.